muy buenas futboleros y futboletas bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar después de haber estado dos semanas trabajando mucho sin apenas tener tiempo para nada pues bueno en la semana pasada me la tomé de relas necesitaba descansar un poco desconectar y bueno pues a partir de hoy ya volvemos de nuevo a darle caña al canal ya con ganas de que de que llegue el fútbol manager 2017 que queda poquito y bueno pues como os digo volvemos al canal con un vídeo especial ya que vamos a hacer un sorteo del fútbol manager 2016 sé que está a punto de salir el fútbol manager 2017 pero bueno pues para la gente que no se lo pueda comprar y quiera seguir jugando al fútbol manager 2016 y no lo tenga pues bueno me escribió por twitter una persona que tenía dos códigos de fútbol manager y a ver si me interesaba hacer un sorteo conjunto con él y bueno pues después de estar hablando con él y explicándome un poquito pues bueno ha accedido desde aquí darle las gracias a esa persona y bueno pues antes de explicaros un momento un poco cómo va a ir el sorteo quería comentaros un par de cositas que han pasado mientras yo estaba afuera pues bueno la primera es como que algún suscriptor me ha comentado como que antes le llegaban las notificaciones de cuando yo subía vídeo y ahora no sabe por qué no le llegan las notificaciones pues bueno me he estado informando y debe ser alguna cosa que ha cambiado youtube por eso os digo que yo recomiendo que en todos los canales que estéis suscritos para que os llegue la notificación de cuando ese canal sube vídeos pues lo único que tenéis que hacer es ir a los canales yo por ejemplo me voy a ir al canal de la persona con la que voy a hacer el sorteo conjunto y bueno pues como veis aquí ahora nos sale una campanita le vais a ver le tenéis que dar a esta campanita y aquí os pondrá recibir todas las notificaciones de este canal marcáis esto le dais a guardar y como veis os sale la campanita con estas dos cositas aquí a los lados pues bueno haciendo eso ya os llegarán las notificaciones de cuando suben vídeos las personas de los canales a los que estáis suscritos y luego pues bueno luego la otra cosa que os quería comentaros era recomendaros un par de blogs con los que yo he empezado a colaborar los blogs son fútbol manager spain que es un blog dedicado especialmente al fútbol manager que está bastante bien y el otro blog es fichajes colombia que es un blog que también tiene algo dedicado al fútbol manager pero luego también se dedica a hacer pues noticias del mundo del fútbol en cuanto a noticias importantes o fichajes que se van dando y bueno pues son dos blogs que están bastante interesantes tendréis en la descripción el link de los dos blogs por si os queréis dar una pasada y echarnos un vistazo si seguir a esos blogs y bueno pues ya vamos a empezar a comentar lo del sorteo del fútbol manager 2016 pues bueno como os he dicho el otro día abrí el twitter y tenía pues un mensaje privado de una persona que me comentaba que tenía dos códigos del fútbol manager y bueno pues que a ver si me interesaba hacer un sorteo conjunto con él sorteando los dos juegos estuve hablando con él por Skype y la verdad es que me convenció lo que me lo que me comentó y bueno pues llegamos al acuerdo de hacer un sorteo conjunto yo voy a hacer un sorteo de un fútbol manager en mi canal y él va a hacer otro sorteo de otro fútbol manager en su canal yo os dejaré en la descripción tanto su canal como el vídeo del sorteo de su canal para que os paséis y bueno pues así os apuntáis a los dos sorteos tanto al mío como al del y bueno pues podéis tener la doble posibilidad de ganar un fútbol manager 2016 la verdad es que yo ya tenía ganas de haceros algún sorteo y bueno pues me ha venido esta esta oportunidad y creo que es buena aprovecharla y bueno pues por lo menos hacer que mis suscriptores ya que están ahí siempre pues puedan tener la opción de ganar aunque sea un fútbol manager 2016 2016 perdón y bueno pues voy a explicar ahora cómo va a ser el sorteo los requisitos que vais a necesitar para para poder participar en el sorteo y las fases que va a tener el sorteo os voy a poner aquí una imagen en la que os voy a poner eso las bases y las fases del sorteo bueno pues como veis primero vamos a empezar por los requisitos los requisitos que van a hacer falta para concursar en el sorteo el primero va a ser seguirme a mí en twitter o sea me tenéis que seguir a mí en twitter al otro youtuber no hace falta seguirme en twitter porque me comentó que el twitter no lo usa mucho así que bueno yo solo el requisito es propuesto es seguirme a mí en twitter el segundo requisito es estar suscrito en los dos canales eso sí que es importante tenéis que estar suscritos tanto en mi canal como en su canal yo vi lógico que si él me regalaba un código para sortear el fútbol manager pues que menos que la gente que participara en el sorteo pues se tuviera que suscribir también a su canal el tercer requisito es descubrir los nombres de una liga un jugador y un entrenador que yo diré en algunos vídeos durante esta semana yo lo que voy a hacer lo que quiero es premiar a mis suscriptores a los suscriptores que siempre ven mis vídeos y por eso lo que he decidido para hacer el sorteo es yo durante esta semana en algunos vídeos serán aleatorios serán en tres vídeos lo que voy a hacer es mientras esté comentando los vídeos va a haber un momento en el que yo voy a decir por ejemplo pues el nombre de la liga para el sorteo del fútbol manager es tal liga vosotros lo que tenéis que estar es atento a los vídeos o sea tenéis que ver los vídeos y estar atento a la liga que yo diga al jugador que yo diga y al entrenador que yo diga como os digo las tres respuestas las voy a subir en tres vídeos de esta semana y luego ya una vez que hayáis descubierto los tres nombres me tenéis que mandar un correo a mi correo que es videosgameplayfm.com con la respuesta correcta o sea muy importante que la respuesta de los tres nombres de la liga del jugador y del entrenador sean los correctos y luego me tenéis que poner también tanto el apodo con el que me habéis seguido en twitter como el apodo con el que os habéis suscrito a los dos canales si el apodo con el que me habéis seguido en twitter y os habéis registrado en los dos canales pues es el mismo pues únicamente me ponéis pues el apodo con el que te he seguido en twitter y el apodo con el que me he registrado en los dos canales es tal, o si en Twitter me habéis seguido con un apodo y en los dos canales os habéis suscrito con otro apodo diferente, pues me ponéis cada uno de los apodos. Esto de los apodos simplemente es para luego nosotros llevar un control, una vez visto que ya habéis dado los tres nombres correctos, pues comprobar que los demás requisitos también los cumplís, como son el de seguirme en Twitter y el de estar suscrito a los dos canales. Luego ya una vez que yo haya comprobado que las tres respuestas, tanto de la liga como del jugador como del entrenador, son correctos y que habéis cumplido los demás requisitos, como son el seguirme a mí en Twitter y estar suscrito en los dos canales, pues con la gente que haya acertado los tres nombres y cumpla todos los requisitos, pues realizaremos el sorteo entre esas personas que como he dicho cumplan todos los requisitos. Y ya por último, pues bueno, he decidido que el sorteo en un principio se va a realizar el 22 de octubre, aunque también puede ser que se realice antes de esa fecha el sorteo. Si por un casual el sorteo se realizará antes del 22 de octubre, pues no os preocupéis porque yo avisaré en el canal de cuándo se va a realizar el sorteo definitivamente. Y bueno, pues el sorteo, haremos un vídeo haciendo el sorteo y bueno, pues nada, espero que os guste esta idea de poderos sortear un Football Manager 2016 y bueno, pues que tengáis todos mucha suerte. Recordaros que tenéis que cumplir todos los requisitos para entrar en el sorteo y recordaros también que en la descripción vais a tener tanto el canal de Thanos YouTube, que es el otro canal que va a hacer el sorteo conjuntamente conmigo y también tenéis el link del vídeo de su sorteo para que eso, para que veáis su sorteo y bueno, pues tengáis doble posibilidad de ganar un Football Manager, como es si no lo ganáis en mi canal, pues lo podéis ganar en el suyo. Así que nada, espero que os animéis a participar y como os he dicho antes, ya tenía ganas de traeros algún sorteo y bueno, pues veremos a ver si más adelante podemos traer algún sorteo más. También como siempre os digo, recordaros que en la descripción tenéis también el enlace de la página de Instant Gaming donde podéis conseguir el Football Manager o cualquier otro juego, juegos bastante baratos y bueno, pues deciros que si usáis nuestro link en Instant Gaming, pues bueno, lo que estáis haciendo es ayudando al canal y futuramente pues podremos intentar traer algún sorteo más de algún juego que otro. Y bueno, pues nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado dejar vuestro like si no estáis suscritos, suscribiros al canal y en la descripción también tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir recordaros también que todas las bases y las fases del sorteo también las vais a tener en la descripción y bueno, pues si tenéis alguna duda sobre el sorteo, pues lo único que tenéis que hacer también es dejarme en comentarios la duda que tengáis o poneros en contacto conmigo y yo sin ningún problema pues os resolveré todas las dudas que tengáis así que nada, por este vídeo nada más, nos vemos en los próximos vídeos, chao Fútbol Manager 2016 Gamer Team En Youtube Yo soy el manager fichajes y finanzas Me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza Diseño la pretemporada trofeo Carranza Tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 el pique Los porqués de Mou, el andamio de Luis Enrique Cantera de la Masía o de Valdebebas Aquí la liga también la corrompe Javier Teba Un videojuego muy lejos del futbolín Conoce sus secretos a cargo de Gamer Team Limonchichi chandos reras de andar del mercado Dálala y suscríbete por si no te has enterado Un videojuego muy lejos del futbolín Conoce sus secretos a cargo de Gamer Team Limonchichi chandos reras de andar del mercado Dálala y suscríbete por si no te has enterado